Don Antonio mina mato a su mujer con un cuchillo de palo caramba del tamaño de él Don Antonio mina mato a su mujer con un cuchillo de palo caramba del tamaño de él Atiralala, 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 del depil con una guana Atiralala, 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 del depil con una guana Un carro de agua, un dulce turrunero, un carro de agua Un dulce beñera, un dulce beñera, un dulce beñera Torro de agua, de turunero Torro de agua, de turunero Torro de agua, de turunero ¡Eso! Dicen que allá viene, no se sabe Todo el mundo corte caramba Yo corro también Dicen que allá viene, no se sabe Todo el mundo corte caramba Yo corro también A tiralala A tiralala A tiralala Desde el pico de una guana A tiralala A tiralala Desde el pico de una guana Un carro de agua Un dulce De turunero Torro de agua De turunero Torro de agua Oce Durunero Parro de agua Y un dulce Que turno dinero De yerba Parro de agua Y un dulce Que turno dinero De yerba Parro de agua Se te care Perro de agua Se va